NotiRumba Hablamos del pop, ahorita El Cuervo hice una transición porque estamos más por el lado del perreo Se viene un álbum de mucho perreo que se llama Te lo dice Cuervo, así que estamos muy contentos Y ojalá no te rumba en ese lanzamiento que vamos a hacer en abril Ah, ya estaremos pendientes de este lanzamiento, bueno, hablemos de cómo llega la música a Camilo Bueno, fíjate que la música llega desde muy pequeñito, yo modelaba, cuando salí de colegio empecé como en clases de actuación Y empecé como en los medios de comunicación con ganas de llegar a ese sueño Pasó el tiempo y bueno, me convertí en un periodista con el respeto de todos mis colegas Con ganas de hacer música porque me veían como el periodista, hasta estos momentos está dando como mi momento en la música Pero ves, yo te diría, llevamos tres años desde el primer sencillo que lanzamos ya oficial Y es muy chévere porque estoy en el periodismo de la música, así que puedo como tener esta relación con las dos No, muy interesante, porque es la comunicación con la música y eso es muy valioso porque aporta también mucho a la parte musical Sí, 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 sabes que yo creo que encontramos como un poco en el periodismo muy importante porque, por lo mismo porque era artista Entonces de pronto tocaba temas que de pronto muchos periodistas no tocaban porque soy músico, porque produzco, porque compongo Y empecé a hacer retos y creo que ese fue un diferencial muy bonito de mi carrera que me llevó como a lugares que no imaginaba Y estar con artistas que nunca pensé, no es mi sueño porque sabes que han llegado muchas propuestas de periodismo Pero me enseñó la música, pero me lo he disfrutado al máximo y yo creo que haré periodismo hasta que la vida lo quiera Y ante todo felicitarlo porque ya tuve la leche de escucharlo, de verlo y mucho talento también en la parte musical Hermano, gracias y no se pueden perdértelo, dice Cuervo, 13 canciones, el estreno es en abril, Perreo, Romantiqueo Viene de todo y estoy muy contento porque es un álbum que, mi primer álbum que me acerca como a mi raíz Vamos a estar muy pendientes de ese lanzamiento y para finalizar quiero que nos regale redes sociales Y también un saludo muy especial a todos los seguidores de NotiRumba Hey amigos, por aquí el Cuervo, Camilo Cuervo y no se pierdan todo lo que pasa aquí en NotiRumba porque está buenísimo Ojo, ojo, no se pierdan, te lo dice Cuervo que está brutal, ahí nos vemos, NotiRumba del Cuervo Perreo, a ella le gusta el sándungueo, en su cuerpo se le ve el deseo, de perreo, está dispuesta pa' la vuelta